El gobierno recibió hoy dos propuestas para construir una nueva refinería en el país. La primera la entregó el empresario mexicano Bulmaro Delgado. El nombre del empresario mexicano no es nuevo. Hace dos meses apareció junto al entonces consejero presidencial Santiago Cuesta ofreciendo una inversión de seis mil millones de dólares. La segunda propuesta fue del Colegio de Economistas de Pichincha. Que no dio el nombre de una compañía extranjera y anunció que ese nombre será público más adelante. El nombre del mexicano empresario podría traer beneficios para el país. Escuchemos lo que dijo Bulmaro Delgado. Y la oportunidad que se está dando, pues son demasiados beneficios. Dentro de los más importantes es la generación de empleos. Estamos hablando de tres años de construcción y dos mil quinientos empleos directos, más aparte cinco mil indirectos. Ese es en el periodo de construcción.